Queridito del alma, por debajo del arco del portadillo se descubre a María, oh querido. Queridito del alma, por debajo del arco del portadillo se descubre a María, oh querido. Queridito del alma, por debajo del arco del portadillo se descubre a María, oh querido. Queridito del alma, por debajo del arco del portadillo se descubre a María, oh querido.